Ahí está grabando, Cuchi, contanos qué es lo que estamos viviendo hoy aquí en el Club Mar del Plata de los Acantilados. Bueno Mati, acá estamos todos reunidos para los cursos de iniciación, para gente principiante, ya que todavía no podemos dictar clases en CAMET por un tema de protocolo. Vamos a hacer iniciación deportiva acá en el Golf, tanto en Acantilados los días viernes, como los días martes en Sierra Los Padres, así que muy buena concurrencia en lo que es el primer día acá en Acantilados, así que muy contentos. Bueno, hoy sí, 90 anotados, ¿no? Ha habido para la jornada de hoy. Sí, la verdad que están todos los cupos llenos para hoy, el día acompaña, así que muy contentos. Bien, la idea es que obviamente que podemos jugar, pero sin que se junte gente, por eso se toma los cursos. Sí, 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 la idea es que, bueno, cada persona tiene un palo destinado para el inicio de la actividad, en el cual después se hace la iniciación y se lleva a cabo todo el protocolo correspondiente en cada clase. Bien, bueno, esto obviamente, como vos decías, es una forma de seguir con la Escuela de CAMET. Lo importante es que hay muchas actividades que no se pueden hacer y entonces hay gente que quiere conocer el Golf y es una gran oportunidad. Sí, la verdad que estamos muy contentos con la difusión que le está dando el club, tanto en Acantilados como en Sierra Los Padres, y sorprendidos también por la cantidad de gente que se ha acercado para hacer la actividad. Bien, como profesores los tenemos Pablo Moyoni, Julio Olivares, son los que te están acompañando. Sí, 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 estamos, Camila también está, así que están todos muy activos los chicos. ¿Cuándo están los tres, así sabemos quién son los tres profes? Está Pablo Moyoni, Julio Olivares, Camila y el otro me olvidé, Mati. Y bueno, los que están acompañando, que son, en este caso, las ramas de Acantilados también que están ayudando. Sí, la verdad que el club muy bien predispuesto, hicieron una sala de estar para recibir a la gente, dar la información, la verdad que la información y todo lo que el club está haciendo, estamos muy contentos. Bueno, la gente que quiera comunicarse con Sierra Los Padres, que todavía tiene lugar, se puede anotar el 463-0062, es el número. Exactamente, sí, se pueden llamar a Sierra Los Padres, todavía hay lugares disponibles, así que los que quieran conocer este deporte, están totalmente invitados. Bueno, Kichi, felicitaciones, además, estocó un día espectacular hoy para arrancar, así que me imagino que fue una alegría grande, ¿no? Sí, la verdad que muy contentos y el día acompañó. Bueno, Kichi, gracias y vamos a seguir acompañándolo. Muchísimas gracias, Mati.